Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, último vídeo del año Tenía un vídeo preparado para hoy, pero he dicho Amigos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Es broma Amigos, como veis el último día del año como tal Perdón, ¿por qué he tardado tanto? Vamos ya, hombre, gracias He decidido, pues, hombre, felicitaros las fiestas, pues como es debido, ¿no? Con un videardo como se merece, ¿vale? Así que vais a tener este pedazo de videardo Para que podáis disfrutarlo como uno de los últimos vídeos del año Así que, amigos, disfrútenlo, ¿vale? Podemos poner eso aquí Por supuesto, feliz entrada y salida de año Que lo paséis todos muy bien Por favor, no atracantaros con las uvas Y, por supuesto, dime en la descripción Pero en la descripción no, porque entonces significaría que más hackeado Dime en los comentarios de qué país eres, ¿vale? De qué país me ves como tal Y así veremos, pues, bueno, quién tiene antes las horas Mejor dicho las uvas Porque como tal, las uvas... Hablo de uvas, bueno, ahora lo comento Voy a poner primero todo esto y ahora le doy El primer país del mundo como tal En pasar de año es Australia Por tema de uso horario y tal Y ahora lo que hay, va ¿Vosotros sois de comer las uvas? ¿O tenéis algún tipo de... Superstición con alguna que otra cosa? ¿O sea, etcétera? En plan, coméis la casitos Coméis... Mi hermana comía la casitos Hombre, mi hermana comía... Uvas, no, casi nunca he comido uvas, la verdad Así le va, también te digo Bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué he encerrado esto? Bueno, no, diríamos que es así El cambio climático Digamos que sea guerra ucrania esto de aquí Uy, ahora por haber dicho eso mismo Me deslomotiza en el vídeo Me ponen... Tío, que pesada gente cuando cerra las cosas, ¿no? Ahí tenemos Lo he dicho, mi hermana creo que comía O con bombones No sé con qué lo comía, la verdad Vale, nadie Viene aquí Cuidado, class, class, class Quítate del medio, quítate del medio Se va tú para ahí, voy yo Vale, amigo Cuidado Espera, hasta el que viene por aquí Ah, que han cancelado Bueno, pues muy bien, la verdad Pues sí, amigo Que cancelaron la partida Pero bueno No pasa nada Vamos a otra Amigos En este caso No sé por dónde va realmente Porque ha pasado un buen ratazo Entre contravidos Y tal Mi hermana no suele comer uvas O sea, no sé si alguna vez Las ha comido en los últimos años y tal No recuerdo, ¿vale? Lo que sí que recuerdo Es que haya comido lacasitos O bombones O chocolates O algo de ese estilo ¿Vale? Pero bueno Igualmente vosotros En vuestros países Obviamente decidme De qué país sois Obviamente decidme También qué es lo que Madre mía, lo tonto Ahí está Decidme también Qué es lo que coméis como tal Para celebrar el año ¿Vale? O cómo soléis hacerlo En este caso, por ejemplo Voy a pasar estas navidades Van a ser las primeras navidades Con Ángela ¿Vale? Que, bueno, pues eso Vamos a pasar navidades juntos Además con mis padres y tal Así que, pues esa vaina ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Qué tal se está Pero igualmente También nos llevaremos a Gaya Que está por aquí dormida Otra vez Me cago un día ¿Qué pasa aquí, tío? Por favor No canceles todo la partida Qué pereza de juego Tío, tío, tío Tampoco está hasta el nepe Hay un tío aquí actualmente Voy a gastar el menú A ver si que esté por aquí Vale Fuera de uno Un momento que escucho saltar aquí atrás Me le pego Me he borrado Así puedo hablar tranquilamente Luego Si estoy muerto Un chico rapeando ¿Vale? Si, la meterá arriba Voy a esperar que te dispare O haga algún tipo de ruido ¡RUIDO! Vamos, amigos ¿Dónde estáis? Vámonos Y lo he dicho a gente Que feliz año nuevo a todo el mundo ¿Vale? No tenía pensado grabar como tal Porque, de hecho, ya tenía contenido grabado Y, bueno Lo habéis podido ver en estos días Como tal De hecho, tengo Otro más Mamma mía ¿Qué está pasando aquí? Bueno, voy a hacer una partida corta yo creo, ¿no? Justo estás arriba el tío Y nada Lo he dicho Feliz año nuevo No tenía pensado grabar como tal este vídeo Pero sí que es cierto que Que, bueno Me apetecía más Daros a todo, pues, eso El feliz año La fe de fiesta Sobre todo, pues, eso Si sois más En mi caso Somos más de reyes magos Así que no vamos a tener Cambios como tal ¿Vale? Está arriba, ¿verdad? Sí, pero no sabe Vale, la verdad es que este escudo aquí es maravilloso, ¿eh? Maravillosamente malo, la verdad Vale, no han abierto nada Ni han hecho nada Literalmente esto es una partida de Manolos retiraos Madre del señor Nada, pues nada Dar vueltas por el mapa A ver si encontramos a alguien Antes de que la última partida del año Sea literalmente así, gente Qué locura, ¿eh? Mira, estos para allá, estos para allá Joder, una cosa A ver si hay que ir para atrás justo Vale, estamos jugándome agresivo ¿Vale? Porque en total no sé Uh, qué pena estar en batido Pues nada, la verdad Vaya, vaya gente También te digo, ¿eh? O sea, eso de estar esperando ahí tal y cual Bueno, pues quieren acabar el año así de absurdo y de basura Pero bueno, a ver Lo he dicho ¿Quieres jugar agresivo para que se mataban rápido? No se me ha matado rápido, pero bueno Uh, primer año Voy a pasar aquí junto No Él es hacker probablemente Vaya, vaya inútil ¿Cómo la gente puede decir esas mierda? O sea, porque además lo hice de forma no irónica, ¿sabes? Igual que ayer, gente Eso es un... Y voy a decir, dice un bathroom No está de baño Eso es cocina, coño No sé por qué digo Estoy grabando esto por la mañana Y bueno, tampoco estoy grabando muy temprano, la verdad Está viéndolo a las 12 y 20 de la mañana Uff Pero entonces, se puede ver aquí, ¿vale? Al menos en el chat en PC Se puede ver a la hora a la que... Pues a la que estás diciendo eso A la hora a la que es la partida Vamos a ir a Capilla Vamos a ir con... ¿Podemos irnos? Eh... Vamos a irnos para ahí fuera, yo creo, gente Vale, con una solisba Así me voy a prender un ratillo Y que sé lo que... Lo que tenga que pasar, la verdad Uff Tenéis ganas vosotros, gente, de que pase el año Tal y cual Por nuevos propósitos y tal A mí la verdad es que me da bastante igual O sea, tengo ganas por... Sobre todo por el año que me... Espera, con 2023 Por ver qué tal, la verdad Pero realmente, hace poco vi una frase Que decía algo así como A ver, amigo No eres tan importante como para que el mundo se rija conforme a ti Es decir Por mucho que tú Al pasar el año te pongas debajo de la mesa O hagas tal No va a influir en el mundo Es cierto Totalmente cierto O sea, la gente que dice No, es que... Eh... Prefiero... Pasar el año debajo de la mesa Porque he visto vídeos así De gente que se pone a... A hacer justamente eso O sea, se pone debajo de la mesa Mientras se come las uvas Eh... Bueno Si te crees tan... No sé Tan tan tanos Tan importante en el universo y tal Como para pensar que el universo va a depender De que tú te metas debajo de la mesa o no Bueno Pues vale, sabes La verdad, vale Bueno Lo dudo normalmente Pero oye Que queremos creer esas cosas Bueno, perfecto Vale Pero no estoy yendo a por los drones ni nada Pero bueno No No hay problema Esta partida creo que va a ser algo más de chilo eso creo Si no Pues bueno Pasar nada Bueno Iremos un poco más Vamos a quedarnos Por aquí arriba Vale No hay drones aquí al menos Vamos a irnos para arriba Toc, toc, toc Toc, toc Cualquier tema del tiempo El tema de los días Años y tal Es una concepción De ser humano O sea Que ser humano ha querido Meter Eh... Eh... Días como tal Al mundo Ups Sin más Pero la gente, ¿qué es lo que hace exactamente, tío? Está tirado Está tirado al suelo Podemos ir a por él ¡Vámonos! ¡Mamma mía! ¡Menos mal que esta arma tiene 200 balas! ¡Eso es ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, me la ha quitado! ¡Eh, no le he dado! ¡No le he dado ni una sola bala! ¡Me cago en su padre! ¿O sí? No, no, no Porque la anterior yo desde el otro El pobre estaba tan concentrado Estaba tan concentrado Con visión de túnel Que no se han tirado de nada ¡Tú, pobrecito! ¡Ay, será mío! ¡Era mío! ¡Asqueroso! No pasa nada Te lo dejo igualmente Pero bueno, gente Lo he dicho Espero que paséis un buen Joder, una buena salida de entrada de año La verdad Tengo que decir que este año Se me ha pasado Aún más rápido que el anterior Si cabe O sea, os lo juro O sea, hace nada Estábamos en 2021 Pasando a 2022 Era de repente Pumba otra vez Y mira, joder Quiero... No lo tenía pensado hacer Pero la verdad Como ya he comentado No lo tenía pensado hacer este vídeo Pero ya que estamos Quiero recapitular un poquito Sobre todo mi año En este... O sea, sobre toda mi vida En este año 2022, tío O sea Me quedé como tal soltero Después de un par de años Y tal Me compré un piso Me fui a vivir solo Encontré a una muchacha Que en este caso es la Doña Es Ángela Que joder Pues aquí era un montón Y tal Nos fuimos a vivir Junto al poco tiempo A nivel de YouTube Viví caídas Viví subidas Sobre todo más caídas Que tal Ahora estamos actualmente En un momento de subida Eso es cierto Y eso hay que... También hay que reconocerlo La verdad Quería hacer un vídeo Más hablando sobre mí Sobre eso y tal Pero bueno Igualmente Creo que ha sido un buen año La verdad, gente De... No sé Sobre todo de madurar mucho Ay, coño Que soy solis Perdón, gente No sé De madurar mucho En muchos aspectos El tema de vivir solo Me ha ayudado bastante En muchas cosas También me he perjudicado En otras Yo de por sí Ya era una persona En frente solitaria Y vivir solo Pues me ha ayudado a eso La verdad Porque pues me da igual Estar con gente No, la verdad De hecho Esto a modo de dato De normal Cuando estoy con mi grupo de amigos Me suele costar Me suele rayar un poco Que venga alguien nuevo como tal ¿Sabes? Ahí como que intente integrarse y tal El por qué No lo sé Actualmente digo Depende de la persona La gran mayoría de personas Que he conocido En este tiempo y tal Es como que No me dan buena vibra de primera Sin embargo otros A la primera Tanto otros como otras Como que Igualmente He tenido siempre mis 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 razones Y en muchos de los casos He tenido mis ¿Cómo decirlo gente? He tenido Tenido razones Tío Uy, toma Hay una río Como por ejemplo Había un chaval Que no conocía absolutamente nada De primera vez no me cuadraba nada Vale, tenemos uno detrás Lo he hecho a Que en su momento no me cuadraba Ahora lo comento Aquí es tontería Que puedo matar otro He perdido el garaje Lo malo Al perder el garaje Es una posición muy importante No tenía que haberme ido Vale, eso te voy a decir Tiene que abrir por cojones He ido para acá para apoyarlo Me voy a pirar Me voy a pirar Tengo una gana Just wait Ah, you have defused Ok Voy a esperar a que lo coja ¿Cuál es que? ¿When inside be careful, Mike? Mike, por lo que pasa Puede haberse una cagada Mierda, sabe que estoy aquí Joder Joder, counter-contar Counter, tío A la puta madre que me parió Tengo una granada Es lo bueno Voy a esperar al máximo tiempo posible Vale Gaya no llores ahora, por favor Va, tiene que estar entre estas dos bombas Vale, aguantamos Que no se me desgaste la habilidad Vale Vámonos Me puto flipa a este personaje, tío Toda la zambomba, tú Y lo dicho Bueno, reestructurando con eso Gente, hay gente a la que he conocido Que es como Uf, de primeras No me transmite absolutamente nada Y hoy está leyendo eso Porque más alta por casualidad O casualidad O no sé De que hay gente a la que De primeras No nos llama la atención O no que no nos llame Sino al revés Que como que nos echa para atrás Y es porque por lo visto Lo que nos transmite a nivel visual Y lo que nos dice No tiene sentido ¿Vale? O digamos que no tiene relación O digamos más finamente O más profesionalmente Como que no cuadra Lo que tú estás diciendo Con lo que tú realmente estás transmitiendo ¿Vale? Porque una de las cosas Que hace el cerebro Es representar A nivel de expresiones Con tu cara Cómo se siente ¿Vale? Tú puedes hacer lo que te dé la gana Tú puedes decir No, no me duele Pero luego tu cara Te dice No, no me duele Me está doliendo ¿Sabes? O joder Que bien me caes Realmente tienes una cara de Vaya sonrisa De falso o de falsa ¿Sabes? Pongo el ejemplo De una persona Que no conocía de nada La verdad Pero absolutamente de nada Tú ves al muchacho A nivel Así Aparenta ser más o menos Buena gente Pero es como que De primeras No me llamaba Él me conocía Por el tema de YouTube Tal y cual Ya de primeras Y alguien como que Bueno Voy a dejarlo aparte Me intentó como tirar En plan No, era Yo era amigo de tu exnovia Tal y cual Y qué tal No sé, no sé cuánto Oye, ¿y cuánto ganas? Y no sé qué Ah, pues yo gano tal Y yo literalmente En plan No, lo suficiente Ah, no sé qué Porque además Gente que no me fío de ella Digo, no, no Pues no ganas mucho Y me digo, a ver Gano, estoy bien Plan ganó lo suficiente Quizá, bueno Entonces puedes ganar Como yo me lo digo Sí, sí, vale, vale Como que intenta Siempre picarte Como tal Es como No me transmite nada De buena sensación, tío Me veo por ejemplo Hablando con una mujer O sea, literalmente Hablando con una mujer Y ya es como Que tiene novia, ¿eh? Tiene novia Y en plan, digo Y además No de forma simpática ¿Sabes? Es decir No, cuidado que tiene novia No sé qué No, no Decir literalmente eso Porque Para joder o algo En plan, tío No puedo hablar absolutamente Con nadie Ni nada Porque según tú Está mal No sé Es como No sé Te lo digo De las basuras de personas Sí que te puedes echar en cara, tío No sé, no sé O sea ¿Qué coño era? Una persona, tío Madre que el puto Me ha abusado al perro Se ha pegado Si es que he visto algo Digo, eso no me cuota Que eso esté ahí Digo, puede ser una de dos O un felpudo Cosa que ahí, no sé Me parecería raro O mi primera opción era Los chalicos de Rú Digo, no No sé si Pero gente Esa persona, te digo Desde el primer momento Es como que No Luego otro Que vino antes que este Más de lo mismo Ahí me podría Me podría meter Pero esto ¿Dónde está? Vámonos Funcionó Grande Esto lo vi a través de Creo que fue de Bar City Creo Así que desde aquí Bar City Gracias por ese spot La verdad es que es muy bueno ¿Vale? Tremendo Te digo una cosa Tremendo Tremendo video Está quedando al final La tontería Tremendo Pues amigos Lo he dicho A ver Antes de meter Otra persona También Que de primera Es como que Quería hacerse amigo mío No sé si me conocía O no La verdad No estoy muy seguro Quería hacerse muy amigo Querer meterse obligatoriamente En el grupo Y es como que Uff tío No me gusta nada Cuando la gente Como que quiere Vale que no tengas Amigos con los que salir Es una persona Que sale solo O sea Sale sin conocer a nadie Y luego se quiere acoplar A todos los grupos Y no me gustó Porque en el momento Que pasó eso Gente Estamos hablando de un tema Y de repente se mete Y me puedo sentar aquí Y digo A ver Estamos hablando de un tema Bueno bueno Pásame Me quedo aquí Tío No te sientes aquí Y luego ya Nada más sentarse Quería tener el protagonismo De toda la conversación Estaba todo el rato Ligando con una compañera Que Tío Es absurdo En plan No ves que la tía Está ligando con otro Dejala en paz En plan Como que esto pesa Tío Se ha matado Let's go Pero bueno gente Son No sé Si esto ha sentido Se podría llamar No sé Hay gente que simplemente No me llama La verdad Y por eso me he vuelto Tan antisocial Pero bueno gente Os he dicho Feliz año nuevo A todo el mundo La verdad es que ha sido Un pedazo de partido No me haganos Espero que disfrutéis mucho Esta serie de entrada de año Y nada A ver que nos espera O que nos separa Este 2023 Mucha suerte Y sigan vivos Bye ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo